¡Soy gracias, señores! ¡Lo vamos a recibir con un fuertísimo aplauso! ¡Con ustedes, Junior Mancilla! ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar de nuevo acá. No, por favor, faltaba más. Aparte, desde que estuviste con nosotros, te pasaron de todo. Estabas preparándote para ir a Kona, a Hawái. Sí. Muy fuerte venías preparándote. Sí, la verdad que, bueno, sí, todo el año estuvimos entrenando para esa competencia y, bueno, era una carrera que sí que la habíamos estado esperando. ¿Cómo fue en el momento? Porque vi, estuve leyendo que 40 grados de calor, viento. ¿Cómo estuvo? Esto en Santiago, esto en Termas. En Santiago, sí. Bueno, en las dos, no sé en cuál de las dos hice más calor. Ah, ¿sí? ¿Allá también? Sí, sí, sí. Allá fue tremendo igual. Ah, mirá vos. La diferencia es que por ahí en Kona arrancamos a las 7 de la mañana y en Santiago a las 8. Y, bueno, por ahí en Kona también es el doble de distancia. ¿Y cómo haces para pasar esos calores mientras estás en la competencia? Bueno, nosotros lo entrenamos a eso igual. Bueno, yo estuve en Córdoba entrenando y buscaba por ahí horarios de donde hiciera mucho calor. Salía a las 12, una, por ahí, que eran días que hacían 35, 37 grados y, bueno, estar corriendo dos horas al principio te cuesta y después ya con el tiempo te vas acostumbrando. No es que... O sea, pero el cuerpo pierde la misma cantidad de agua. Eso no hay forma de poder controlarlo, ¿no? Claro, o sea, una forma de darte cuenta que estás adaptado es la transpiración. Cuando más transpirás, sin sal, es una muestra de que estás mejor adaptado a la... Ah, mirá vos. Cuando uno pensaría que es al contrario. Claro, pero por ahí uno cuando va a correr y, por ejemplo, te agarra un día de mucho calor, vos te mirás la ropa y si tenés muy salado es que por ahí perdiste mucho sodio, mucho potasio, lo que son los electrolitos, digamos. Claro. Pero si estás muy salado es como que no estás adaptado al calor. Ah, muy bien. Y, bueno, una forma de darse cuenta es que mientras menos sal tenés en la ropa, más adaptado estás. Bueno, primero, en Hawái tuviste un contratiempo enorme, que es que tuviste un accidente. Sí. Contá un poquito a la gente. Sí, bueno, una semana antes del mundial, cuando estaba saliendo a hacer el primer entrenamiento de ciclismo, me atropelló una camioneta en un semáforo, yo estaba parado y, bueno, cuando quise acordar estaba en el piso. Claro, porque los entrenamientos son, uno pasa por lugares donde pasan los autos, todo. Sí, sí. Y de repente te atropellan. La bicicleta, yo vi imágenes que de verdad... Sí, la bici no servía más. No servía más. ¿Y qué pasó ahí? ¿Temblaste? Porque dijiste, me vuelvo a casa. ¿Qué te pasó en el momento? Sí, en el momento la verdad que lo primero que pensé fue la bici que la vi ahí partida, que recién la había terminado de pagar y había estado todo el año pagándola y justo ese mes había terminado de pagarla y cuando la vi ahí... Con lo que te costó ir ya a llegar a Hawái. Sí, sí, sí. Y encima te pasaba esto. Fue lo primero que se me cruzó por la cabeza fue la bici. O sea, primero pensaste en la bici y no pensaste en a ver si me pasó algo. No, no, yo ni me miré, la verdad. Te paraste y fuiste a ver la bici. Claro, yo me paré así. O sea, como caí, me acuerdo que me paré enseguida. Y vi que estaba en una subida y vi que la carambañola se me estaba yendo para abajo y la fui a buscar. No me digas. Acto reflejo. Claro, sí. ¿Y tuviste alguna secuela? ¿Algún golpe tuviste? Sí, sí. Tuve, bueno, un poquito la tibia izquierda la tenía inflamada y el pie y el tobillo también porque, bueno, la camioneta vendría, no sé, a 60, una cosa así, me pegó. O sea, tuve bastante suerte de caer bien, digamos. Y en ese caso, ¿qué pasó con el tema de la bicicleta? ¿El seguro del auto pudo cubrir algo? ¿Cómo hiciste? Todavía no, no, estamos en eso. Estamos tratando de descubrir eso. Por ahí allá están todas las marcas de las mejores bicicletas del mundo y, bueno, una marca se ofreció a prestarme la bici para que pueda correr. Ah, o sea que pudiste solucionar. ¿Esto fue a cuántas horas de que arrancara todo? Una semana antes me pasó el accidente y la bicicleta me la prestaron el miércoles, la carrera era el sábado. O sea, todos esos días en el medio no pudiste entrenar la parte que era el ciclismo. No, no, y la bicicleta, por ejemplo, que me prestaron la tenía que ir a buscar a las 5 y media de la tarde que a esa hora ya estaba oscureciendo y la tenía que volver al otro día a las 8 y media de la mañana. No, ¿y qué hiciste? ¿Saliste igual? Salía, salía, sí, salía ahí, nada, o sea, me movía nomás. Muy distinta era. Sí, era un talle más grande. Ah, no. Sí, sí, sí. Y, bueno, y la marca que a mí, de la bicicleta que a mí me rompieron también estaba y, bueno, se ofrecieron a armarme una para que pueda correr y me la terminaron de armar el día anterior de la competencia. Claro. Que el viernes tenía que entregar la bici. Espérate, la parte de bicicleta, ¿cuántos kilómetros son? 180. 180 kilómetros. Imagínense, tuvo que estar entrenando con un tamaño más grande. O sea, no sé cómo hiciste realmente. Y en la carrera fue complicado porque me subí a la bici, el hombre que me había armado me dijo que me había dejado las medidas que tenía la bici anterior. Y no, claro, una vez que empecé a pedalear ya no le alcancé a probar la bici. Apenas hice 500 metros ya me había dado cuenta que estaba incómodo. Y, bueno, fue así. ¿Estuviste todos esos 180 kilómetros incómodos totalmente con la bici? Totalmente, sí. Cuando bajas a correr tenía un dolor de cintura que no me había pasado nunca. Claro, no, no. Sí, sí. Y así que fue como, no sé si hubiera podido pedalear más fuerte, pero seguramente que correr más fuerte sí porque, bueno, todo influye. Ah, tuviste que ir midiendo. Sí, sí, sí. Estaba a recuperar en la misma acción, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y en el momento que estabas andando en esa bici no pensabas en otra cosa que avanzar o también estabas pensando en, uy, no voy a llegar con esta bicicleta? No, los primeros 200, 300 metros estaba bastante caliente, digamos. Claro, después estaba incómodo. Después ya está, listo. Traté de buscar la solución y de pensar en otra cosa durante la carrera. Y ya ahí el tema era llegar. Sí, no era mi idea, la verdad que... No quería llegar a eso, pero bueno. Sí, sí, no era mi idea, pero sí, en ese momento todavía me mantenía positivo. Decía, bueno, me mantengo más o menos cerca en la bici y después corriendo trato de levantar. Pero cuando arranqué a correr, los primeros 21, ya había pasado, no sé, 50, 60 personas y después de los últimos 21 no tenía más. ¿Y cómo te sentías en tu nivel con los otros competidores? Yo sé que si hubiera podido rendir lo que estaba rindiendo una semana antes, hubiera estado fácil entre los días primeros. Pero mirá vos, mirá vos qué pena. Bueno, pero ya va a haber otras oportunidades. Pero así todo, vos viniste medio lesionado, porque tenías esas escuelas de golpe, y dijiste, yo termas de Riondo no me lo quiero perder. Dijiste, acá apunto todo, porque era como para levantar todo y dedicarse a recuperarse. ¿Y qué hiciste ahí? Dijiste, me decido. Sí, bueno, apenas llegué a Argentina tenía un mensaje del organizador que le gustaría estar ahí, que yo esté ahí, que sería muy lindo. Y la verdad que, como habíamos dicho antes, había sido mucho esfuerzo para mi familia, para la gente que estuvo colaborando, para mi entrenador, para todos que ya haya ido al Mundial y no quería cerrar el año de esa manera, como había sido con él. Claro. Así que dije, voy a hacer un esfuerzo más y voy a tratar de estar en el campeonato argentino y, por suerte, metiendo buenos volúmenes en el agua y en la bici, llegamos bien a la carrera, casi sin correr, pero llegamos bien. Y te coronaste campeón argentino, señores. Y es nuestro, es subutense, patagónico. De firpe y de corazón, señores. Junior Mancilla. Muy bien. Y ahí ya no tuviste problema, digamos. ¿Pudiste correr o tuviste bastante dolor? Y durante el entrenamiento fue duro, porque corría un día y después, al otro día me levantaba y no podía apoyar las piernas. Sí, estaba, estuve tres, cuatro días sin correr, apenas me sentía bien, salía a correr otra vez y, bueno, la tenía a mi vieja sufriendo. Cada vez que la ve, sí. Las madres son para esas cosas. Sí, sí, mi vieja, la verdad que estaba así todo el tiempo mal, porque me veía con la pierna, que estaba... Pero bueno, me la aguanté y... Bueno, pero sos un gladiador, un tipo positivo, ¿no? Para correr estas distancias hay que ser muy positivo, es verdad. La cabeza tiene mucho que ver, ¿no? En esto. Sí, sí, es una carrera más mental que física. Y yo creo que la preparación es más dura que la carrera en sí. Porque hay días que pasas entrenando seis, siete horas que, bueno, que tenés que entrenar todo, la cabeza, tenés que entrenar el clima. Y hay entrenamientos que son muy duros, que por ahí tenés que estar siete horas solo para entrenar la cabeza. El tema de la concentración, la verdad que se hace duro, sí. Claro, porque se te puede ocurrir cualquier cosa mientras corres, me imagino. Yo que acostumbraba a correr, no a estas distancias, por supuesto, pero uno piensa, divaga, ¿no? En la cabeza se te va directamente. Es como que no estuvieras ahí. Eso debe ser un trabajo muy fuerte para alguien, ¿no? Sí, sí, en los entrenamientos se hace duro, sí. En los entrenamientos, por ahí empezás a pensar cualquier cosa, no sé. Lo que sea, pero... Sí, 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 en carrera no. Y ahora en adelante, descansar un poco y para el año que viene, ¿ya tenés pensado otra carrera? Sí, para el año que viene estamos armando el calendario de medio Ironman. Sé que vamos a hacer un solo Ironman, que es en diciembre, el Mar de Plata. El Mar de Plata, sí. Que ahí vamos a tratar de clasificar al 2019. Y, no, para este año queremos por ahí mejorar un poquito en la mitad de la distancia, como para el 2019 ir con un poquito más de aspiraciones. ¿Es de nuevo en Hawái? Sí, sí, Hawái es todos los años ahí. Bien, bien, bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Y para el año que viene, ¿necesitas ya que Sponsor te estén apoyando? Sí, tengo un par de Sponsor nuevos y sí. Apareció uno nuevo. Estuve viendo por tu página y lo pusiste. Sí, sí, sí. ¿Querés decirlo? Nombralo. Sí, de Beren Cerámica de Chile, que, bueno, me empezó a dar los rodamientos de cerámico, que es algo muy importante, que por ahí son cosas chiquitas, pero realmente marcan. Marcan la diferencia. Marcan la diferencia, sí. Y después Salmarina, acá en Rawson, que sí, que me empezaron a dar. Muy bien, señor. Un aplauso para sus Sponsor. Y a todos los que vengan, porque Junior Mancilla necesita Sponsor. Así que, que vengan todos para acá, que lo queremos campeón del Ironman, ¿eh? Estamos con vos, Junior, ¿eh? Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y lo mejor para lo que viene. Exacto, ¿eh? A ponerle garra que estamos con vos, ¿sí? Bueno. Bueno, che. Bueno, muy bien. Un ejemplo. Gracias. Gracias. Gracias.